Aquí estoy acompañado de los productos que constituyen la canasta alimentaria de emergencia. Productos muy conocidos en los hogares venezolanos, pero que también nosotros debemos tratar de enriquecer con los productos de la despensa local y otros habituales de nuestra dieta cotidiana para componer también nuevos platos, nuevas preparaciones, enriqueciendo y variando la alimentación de nuestras familias. Por eso hemos querido también compartir con ustedes algunas pocas recetas del riquísimo patrimonio gastronómico regional venezolano. Las recetas que hemos compartido son simplemente un estímulo para que usted amplíe su conocimiento, su interés y también consiga formas para enriquecer lo que ya hace en el seno de su casa y pueda complementar entonces y mejorar cada día más la alimentación de sus familias.